Puedo adelantarles que de esas 184.000 viviendas comprometidas seguimos cumpliendo hitos a día de hoy como compartía también en el Congreso de los Diputados hemos superado el objetivo que nos habíamos marcado de 20.000 viviendas y vamos por 22.000 viviendas de alquiler asequible en el marco del plan de recuperación cuando la previsión global entonces les decía era de 20.000 y ya les anunció que mañana mismo. Como stitchan, en querdome, tenemos una noticia másOOO probabilidad en Ispania y la�é erklären de albanado es la joven la tierra. Sin que ni sep barcelas lo único a tu Fabi en ispania donde nos hablan. Durf 29.Ş gruppe marceló un gran lugar Pero nosotros losheiros son los nieces a más sobre el gran lugar. Son mas pand rampos. La verdad es que la selicana es especial. Si nos dijimos en cuenta, en varios años, muchas veces. Los problemas son los que nos queremos decirle al Señor Pedro Sánchez. El siglo Pedro Sánchez. y en la edición de la sociedad en las décadas de la sociedad ¿cuál es mi padre? 184000 en el país se habló de una de las muestras 13000 si no te lo olvidaste 14300 14300 14300 1.000.000 1.000.000 1.000.000 184000 en el país 14300 1.000.000.000 para llegar a este el número es que nos vamos a empezar a hacer el trabajo y el trabajo se va a hacer en el caso de lo que se escucha de la leyenda de la ciudadanía en cuanto a los programas y actuaciones que estamos llevando a cabo por parte del gobierno en materia de vivienda está el refuerzo del parque público de vivienda la rehabilitación y la regeneración de barrios que es una medida que está siendo muy bien recibida por todos los territorios especialmente por los ayuntamientos y también ayudas económicas al alquiler son distintas líneas que hemos puesto en marcha para reforzar esa oferta pública y asequible la rotación la rotación de los parques públicos de vivienda a precio asequible con altos estándares de eficiencia está siendo un punto prioritario de nuestra acción que la hemos puesto en marcha en el plan de vivienda donde estamos con un objetivo inicial que ustedes conocen de 184.000 viviendas con una respuesta muy importante por parte de todas las administraciones superando nuestras iniciativas en este plan hemos puesto hasta siete instrumentos para dar respuesta al mismo desde acciones directamente ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también a través de la entidad CSEPES la SAREP o el Fondo Social de Vivienda en Alquiler puedo adelantarles que de esas 184.000 viviendas comprometidas seguimos cumpliendo hitos a día de hoy como compartía también en el Congreso de los Diputados hemos superado el objetivo que nos habíamos marcado de 20.000 viviendas íbamos por 22.000 viviendas de alquiler asequible en el marco del plan de recuperación cuando la previsión global entonces les decía era de 20.000 y ya les anuncio que mañana mismo vamos a firmar con 10 comunidades autónomas la construcción de otras 3.233 viviendas de alquiler social de manera que vamos a superar ampliamente ese hito que nos habíamos marcado de las 20.000 y estaremos en torno a 25.000 viviendas solo con el destino de los fondos del plan de recuperación que en estos momentos se encuentran conveniadas en construcción o ya entregadas como decía he tenido oportunidad de visitar alguna de ellas con una inversión global de 1.000 millones de euros ... ... ... ... Gracias a todos vuestras, всемирannie,平s righte, y amén y suscríbete a todos y recuerdan a todos y suscríbete 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 al canal. El señor Pedro Sánchez es de 184,000 El más importante es que no se quede, no se quede, no se quede Escuchemos con ti el tifácil, el señor Pedro Sánchez es de 184,000 El más importante es que no se quede, no se quede El que hemos anunciado ahora es 20,000 El que hemos anunciado sobre el uso de los oros, esto 20,000 Seguimos con eso Seguimos con eso Seguimos con la universidad y en el coste del mercado Seguimos con 1,000,000 euro El plan de recuperación El plan de recuperación El plan de recuperación El primero 1. 2. 2. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. y al fin de semana 20,000. Muy bien. Con 10 comunidades de la dívida de el arlén la deslización el deslización de ciblidad de la la y building un m 3,236 monazoles con mas mayor de 188 a las ciudades del pueblo les cuesta es el pueblo si te escuchas bien para saber cómo te digo se muestra la ciencia en la ciencia 116 millones en la ciencia en la ciencia en la ciencia se muestra la ciencia a la ciencia y la ciencia el área más alta y más alta y más alta y más alta con el programa de diseñador que aquí se enfocó con 1.000.000.000 euros Hola, holid amy aquí tenía la primera vez que era la elección con el comienzo de los mares El 20,000 La construcción de Bílar del PPات hasta el año 2026 Este es lo que nos dijo con losados, con los jóvenes, con los jóvenes con la zona de las comidas con los jóvenes de Bílar con los jóvenes de la Bílar con los vídeos de Bílar 20,000 La construcción de Bílar ¿Para qué entendí? pero por la gente nosotra el intercambiente ... ... ... ... y hay gente que vivía y que los demás se han oído, y que los demás se han oído y que los demás se han oído a la búsqueda de los demás. Y que se han oído a los demás. Y con el chico, el viejo, la madre de Cataluña. ¿Catalonia? ¿No es algo? ¿No es el problema de esta mía? ¿No es algo que tendrá? aquí en Cataluña escucha, la ciudadanía enviada a Európica para la economía de 152 para la economía de 152 para la economía de Cataluña para la economía de Cataluña sí, es un par es un par es un par es un par 430 millones para la ecuación para la ecuación de 430 para la economía de 169 en Cataluña que es un par de los amigos esto es un par de los que me platicen con la ecuación pero en la ecuación 430 millones son 430 millones los que se encuentran son las que se encuentran sino también la ecuación la ecuación y estas ecuaciones no como les diré a los vídeos Ellos son los que no se dicen que no están hablando nada sobre el sector económico o el lingüístico. Ellos son los que dicen en las caras que las atienden. ¿Eso sabes que tenéis algo de una rara? ¿Quieres que tenéis un valor al acta de esta ley, y es de la mancha de la misión, la piaqueta la califacación, el fuera de la chavada, y el acésio. Si son los humanos, pues... ...es que hay otros lugares que tienen... ...es que tienen que vender y hacerlos... ...es que todos siguen... ...y no solo que hicieron hacerlos. ¿Cómo le decimos? ¿Hejado allá de los rurales que se unen a más de más? ¡Vale, mi amigo! El principio de los430... ...que hay que recalcarle a todos los ciudadanos que tienen más asimilas... ...haciendo medio ámbito en escena y hemos traído con sus higitales... ¡Vale, mi amigo! Esta situación es la reabiliación... ...que ellos tienen mucho en las reglas... No, no. No, 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 ¡vamos! Bien, es la ciencia de una plantación del ejecuadro, y el sistema militar, y el problema es, limitation de un piezo, las escuelas son los escuelas. No. Necesitamos con las paredes. No. Pero no es un microscopio . No, no, no. que no se están registrando que el nacer se dice que幻as tienen y la red que no tienen hoy en los que el nacimiento se ven en el space de la ciudad y que se deterioren y que les da más obvios lo hacen no se括 escuchan-les de los Jeep a sí la gente se escucha te escucha que no se escucha si no son youtubers se están registrando o haces pero no se escucha no se escucha o no se escucha escucha si oscuro, no sé si lo sabes MADRED se acercie la defensa del mundo y el 1,000,000,000€ como dije a ti, como dije este es el enteal europeo se acercie para la ingresión y 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 para la ingresión en domicileo y esto se basará en el pueblo aquí en la Cátalonia y le digan los pueblos ¿entendiste? ¿entendiste? en total, este se basará en 18 en la ciudad se escucha bien y le digan los pueblos 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 aquí Barcelona 157 Casteldefels Polinia 33 San Cogat del Baez San Filo de Yobrigat 52 Calafay 110 Vladi Canz 15 Sabadil 97 Cornea 93 Badalona San Jose de Sverde 70 Calda Zemulvi Arénch Demar Y El Masnau y Mataro 60 Amma En el Rida 25 4 Botarell Med Botarell Med Traskin laf Frompeena Aaaa Ama en el Amal 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 ¿te gustaría ser un problema? ¿cómo pensaste? Nasi, una cosa más importante que las demás que se han enseñado con sus escuelas hablan ellos sin cuidado Espanolos a parte de los youtubers también, a parte de los youtubers también, a parte de los cuatro millones de dólares por la economía europea para evitar las escuelas en el mes de la mesa del mes de los mes de los mesos en la zona del mes de la zona de 69 millones de dólares en Cataluña y es el acuerdo que he anunciado antes de las semanas de la semana Pedro Sánchez Y Andereja, este es el punto del mes de la mesa con el mes de la mesa de las personas con el mes de las manos de la mesa de Bale Con la misma es de poca, esto es el momento donde se hacen de este paso, con la misma es de la misma es de la misma es de 161 milan". Por ejemplo, aquí hay 3.42 mil euros con viento, y la misma es del aprendizaje de 161 milan". Este es el problema... En el baño de la misma es de 3.42 mil euros y a la gente se llama la gente a escuchar la gente a la gente de 160,000 un año en esta comunidad la gente se lo pagó cuando tenía un grupo de y hungrinos lo que no iba a ver en sus pocas a gente los cuales se en lujo en ocasión no se y en el caso de que no hay ningún tipo de aportación no hay un tipo de aportación no hay un tipo de aportación no hay un tipo de aportación más y más se puede hacer algo si le pido a leer o si le pido a leer en el caso de que no le pido a leer o si le pido a leer estábamos hablando sobre el discurso en España hasta la próxima chicos, bien bien bien, bien, bien al día después, y a todos y en el que nos danzamos y a todos y a todos a todos Así que no hay gente de los hermanos que estamos aquí, no es muy importante. Para empezar, este tipo es muy importante. Este tipo es muy importante. Este tipo es muy importante. Esto es lo que nos va a hacer. Esto es lo que nos va a hacer. ¡Suscríbete al canal!